Hey que pasa chicos, bienvenidos nuevamente al canal de Texor, yo soy Texor El día de hoy les traigo lo que son los entrenamientos y habilidades de los nuevos épicos que libró Konami Estamos hablando de delanteros bastante, bastante en top que puedes meter en tu equipo Para competir en los niveles más alto en divisiones, ok? El primero que vamos a revisar va a ser Dwight York, Trinitario, un jugador mítico de Manchester United de los 90 Caza goles, 1.75, es un jugador bastante bajito chicos para que lo tomen en cuenta De que manera te recomiendo que lo entrenes, bueno sería 9 en disparo, 4 en regate, 11 en destreza 9 puntitos en fuerza de tren inferior y 4 puntitos en fuerza por alto, además de un puntito en portero 1 De esta manera le damos principalmente lo que viene siendo la actitud ofensiva 96 para que se desmarque mucho Finalización 94, hermano te va a meter muchísimos goles, además de que le damos una muy buena velocidad Una excelente aceleración, tiene muy buena potencia de tiro, muy buen salto Y además de que tiene buena resistencia, no? Algo por ahí que hay que tomar en cuenta que a pesar de que es un jugador muy bajito Solamente tiene 70 en equilibrio, ok? Para que lo consideren muchachos, ahora bien en cuanto uso de pie malo y precisión de pie malo Utiliza mucho su pierna menos hábil que en este caso sería la izquierda Pero no tiene tan buen uso de ella, ok? Solamente para que lo tomen en cuenta Respecto a las habilidades, vemos que tiene cabeceador, vaselina, disparo descendente, finalización acrobática, remata al primer toque, pasa al primer toque, especializa en penales y espíritu de lucha, ok? De que manera te recomiendo, o bueno, que habilidades te recomiendo que le pongas a este jugador Sería disparo lejano con rosca, superioridad aérea, doble toque, disparo ascendente y pase en profundidad, ok? Con esas habilidades chicos van a estar muy bien con este jugador Es un jugador que ya había salido anteriormente, solamente que en una versión más sencilla, no? De simplemente ser épico, ahora es un épico potenciado Que la verdad tiene sus cositas, eh? Tiene sus cositas El siguiente jugador chicos va a ser Robby Kane, cazagoles, el irlandés, mítico delantero del Tottenham Es un jugador igual no tan alto, 1.75, 73 kilos Su versión de 28 años De que manera te recomiendo que lo entrenes, tomando en cuenta que te puede jugar tanto de delantero como de segundo delantero Bueno, sería disparo 8, regate 8, destreza 10, fuerza del tren inferior 11 y fuerza por alto 3, ok? De esta manera vemos que tiene muchísima actitud ofensiva, igual para los desmarques Tiene buenas actitudes de regate con 85, 80 y 82 Tiene una excelente finalización con 90, además de que tiene buen efecto con 83 Velocidad muy bien con 86 Aceleración y potencia de tiro arriba de 90 nos viene perfecto Salto 80, contacto físico 75 Equilibrio 93, ojito con esos chicos Es un jugador muy muy suavecito al momento de girar con él Y además de que tiene muy buena resistencia con 87 Aquí fíjense, está al revés que Dwight York no utiliza mucho su pierna mala Pero tiene buen uso de ella, no es un jugador semi ambidiestro como a mi me gusta llamarlos Y además de que es regularidad normal Ahora bien, respecto a las habilidades, vemos que tiene sombrero, amago por atrás y giro Cañonero, vaselina, tiro de larga distancia, finalización acrobática, remata primer toque Especialista en penales, capitanía y espíritu de lucha ¿Qué habilidades te sugiero que le pongas a esta cartita? Bueno, serían primeramente pasa el primer toque que no la tiene También necesita tijeras por cuestiones del regate, doble toque, más de lo mismo Cabeceador le va a venir muy muy bien Y disparo ascendente, ok? Estas son las habilidades que yo te recomiendo para este delantero Y hay que tomar en cuenta que te puede, lo puedes utilizar ya sea como delantero centro Como segundo delantero Aunque particularmente por su estilo de juego que es caza goles Yo te recomiendo que lo utilices como delantero centro Ahora sí chicos, llegamos a la joya de la corona Llegamos a Eric Cantona, jugador mítico igual del Manchester United de los 90 ¿Quién no recuerda a Cantona, no? Esas míticas celebraciones de gol que tenía Esas míticas declaraciones que hacía O ¿Quién no va a olvidar aquella mítica patada que le pegó a un aficionado? Hermano, que se salió de sí mismo Se salió de sí mismo este Eric Cantona Una verdadera leyenda, este jugador, ¿no? Ahora bien, ¿de qué manera Konami lo está reflejando aquí en el juego? Su capacidad, lo hizo un segundo delantero Es un jugador bastante alto chicos, un 88, 88 kilos Y la ventaja es que este jugador te puede jugar tanto delantero centro Segundo delantero y media punta, ¿ok? Que particularmente para mí la mejor opción para entrenar a este jugador Sería como segundo delantero Asimismo aprovechando que tiene su habilidad de segundo delantero, ¿no? Ahora bien, ¿cómo te recomiendo que lo entrenes? Sería 11 en disparo A ver, mira, aquí lo vamos a mover tantito esto, le quitamos esto y le metemos esto de pase, ¿no? Sería 11 en disparo 2 en pase 4 en regate 11 en destreza Y 10 puntitos en fuerza de terreno inferior, ¿ok? Con ese entrenamiento como segundo delantero te va a venir muy, muy bien Les digo, es un jugador muy alto y sorprendentemente tiene mucho, mucho regate Tiene mucha finalización, es muy rápido, tiene muchísima potencia de tiro Además de que tiene buen equilibrio y una excelente resistencia, ¿no? La verdad, no se dejen engañar chicos con esta cartita A pesar de que es un jugador muy alto, muy tosco La verdad, se mueve muy bien, la verdad Obviamente no se mueve tan suavecito como un Messi, digamos Pero se sigue moviendo muy, muy bien Y eso viene bien chicos porque como es un jugador muy alto Permite precisamente a retener un poquito más el balón Que a comparación de jugadores un poquito más bajito, ¿no? Este jugador es 100% ambidiestro Usa de manera regular su pierna mala Además de que tiene buena precisión con ella, ¿no? Y aunado eso, es de regularidad firme Ahora bien, en cuanto a habilidades Vemos que tiene vaselina, tiro de larga distancia Disparo descendente, finalización acrobática Taconazo o espuela Pasa el primer toque, pasa en profundidad Pase cruzado, centro con rosca Y pasa sin mirar Nos damos cuenta que básicamente tiene casi todas las habilidades Que tiene que tener un media punta Pero particularmente yo siento que lo podemos aprovechar Más como un segundo delantero, ¿no? ¿Qué habilidades te recomiendo yo a Cantona Para utilizarlo como segundo delantero? Bueno, serían remata el primer toque La primerita, cabeceador Disparo lejano con rosca Disparo ascendente Y centro con rosca, ¿ok? Esas son las cinco habilidades que yo te recomiendo Les repito chicos, es una carterita muy muy buena A mi gusto sería la mejor del pack O bueno, la mejor de las tres que hay en la cajita Además de que es la primera vez que sale Eric Cantona Aquí en iFootball Entonces yo creo que más de uno Hemos hecho alguna tiranita por él, ¿no? Que por cierto, hablando de ello Ya lo conseguí yo muchachos Ya tengo Eric Cantona Vamos a hacer una reseña durante la semana Para que vayamos viendo realmente su calificación, ¿no? Y pues nada chicos Llegamos al final del video Muchísimas gracias por llegar hasta acá Recuerda, si te gustó el video Dejar tu like, suscribirte, comentar y compartir Eso me ayuda mucho para crecer El día de hoy estuvimos haciendo un directo En la semana vamos a estar haciendo más directos Igual voy a estar revisando No olviden seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Twitter Discord, también tengo mi servidor de Discord Para que se unan Y además también tengo mi red social del morado De Twitch Por si en algún momento hacemos un stream Un poquito más fuera de iFootball Así que pues nada chicos Muchísimas gracias por llegar hasta acá Que se cuidan Nos vemos Bye, 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 bye Bye Bye